El haber perdido alcaldías a que salga un candidato, una persona de su partido que no tiene ningún puesto, ni relevancia, ni la va a tener y no se sabe lo que va a ser hasta el 2021. El haber perdido alcaldías, que las ha perdido, y como se perdió la alcaldía de Pamplona, y lo he repetido en esta mesa, hasta la saciedad, gracias a que el PSOE se abstuvo, y en 270 municipios más, que los ha perdido, gracias a que se abstuvo el Partido Socialista. O sea que ese pacto lo dudo mucho. ¿Se puede haber partado en Barcelona para que la alcaldía fuera de Maragall? Pues parece ser que no. A lo mejor es que realmente el miedo está en que haya un tipo de congresistas, sean de ciudadanos, que decidan saltarse a lo mejor las normas del partido, y a lo mejor deciden votar como votaron el Partido Socialista, y algunos diputados pudieron votar libremente. ¿Qué sabes de eso? ¿Hay transfugas? ¿Se están negociando transfugas? No, no, no. ¿Tenéis a tres ya? ¿Contratados? El miedo que hay también a que en la Comunidad de Madrid, a presentar una candidatura de Ángel Gabilondo, y no dejan presentar a que se pueda presentar como candidato a la Comunidad de Madrid. ¿Y a lo mejor es por miedo de que pueda presentar? ¿Por qué no?